¡Hola a todos! Esto es Species House y hoy vamos a hablar de esto de aquí, vamos a hablar de Acuarrío en acuarios plantados. ¡Vamos a verlo! Bien, antes de comenzar, agradecer a Acuarrío que me haya surtido de todo esto para poder enseñaroslo, para poder probar qué tal funciona y bueno, recomendaros o no algunos de estos productos. Así que hoy nos vamos a centrar en los productos de Acuarrío para un acuario plantado, ¿de acuerdo? Así que eso es importante, ese matiz, porque no es lo mismo un acuario plantado que un acuario sin plantar. También hay algunos productos que no tengo aquí, pero que sí que he probado y aprovecho también para recomendaros o no cada uno de ellos. En general, os hago un poquito de spoiler, son productos bastante buenos, productos que me han gustado, todos ellos. No tengo en principio ninguna queja y creo que es una marca que está apostando muy fuerte por la innovación y vamos a ver en qué aspectos. Antes de hablaros de estos que tengo por aquí, os voy a hablar del primer producto que para mí es muy importante en un acuario plantado, que es el sustrato. Y ahí nos iríamos al Neosoil. Hay diferentes, está el Neosoil, el Neosoil Powder, el Brown, el Brown Powder, eso no sé si existe, pero bueno, también tienen paragambas, es decir, tienen una gama de sustratos bastante amplia. Yo me voy a quedar con la normal, la Neosoil o la Neosoil Powder, que son las dos que he utilizado. Es una gama de sustratos que no lo tengo aquí porque está en mis acuarios, ¿vale? Así que sí que no podéis ver el paquete, pero está en mis dos acuarios. Es una gama de sustrato que dura muchísimo, es un sustrato que aguanta el tiempo muchísimo. El acuario de, el acuario de Wagumi, el acuario que he hecho hace poquito, que os enseñaré en el próximo vídeo, los avances de ese acuario. Ese está montado con un sustrato reutilizado de dos montajes anteriores, que por lo menos tiene dos años, ese sustrato, ¿vale? Dos años utilizándolo y aún tiene suficiente consistencia como para seguir reaprovechándolo. No al 100%, evidentemente no tiene todas las cualidades nutricionales, nutritivas, que tiene el sustrato original, está, vamos a decir, seco de nutrientes, pero sigue teniendo las cualidades de un sustrato nutritivo que retiene con el tiempo esos nutrientes dentro de sí mismo para que las plantas, a través de las raíces, lo aprovechen. Esto, lo primero es que nos sirve, lo primero es un producto que es más barato que otros sustratos y lo segundo es que lo podemos reutilizar varias veces, lo que nos va a permitir ahorrar dinerito. Y eso es muy importante con toda esta gama porque está bastante bien ajustada de precio. Y este producto, el Neo Soil, me parece una elección muy buena para alguien que quiera empezar con un acuario plantado y utilizar sustrato nutritivo porque le va a durar mucho y es más económico que otros. Sobre todo, te digo, con el tiempo que nos va a aguantar nuestro sustrato, que la verdad es una maravilla. Lo siguiente que voy a comentar es otro producto que tampoco tengo por aquí, que es el Neo C. El Neo C es un líquido que nos sirve para acondicionar el agua que vamos a introducir en nuestro acuario. No lo tengo por aquí porque lo tengo conectado aquí abajo a la peristáltica. Es uno de los productos que utilizo de manera diaria en mi acuario porque ya sabéis que este acuario hace cambios de agua todos los días. Entonces, todos los días echa un poquito de producto dentro del acuario. No he visto con mediciones ningún pico de amoníaco, ningún pico de nitrito, ni nitrato, ni muerte bacteriana. Por lo tanto, es un producto que yo que hago cambios de agua directamente del grifo, noto bastante si un acondicionador no cumple. Porque puede provocar una muerte bacteriana y un problema. En este caso no ha ocurrido, por lo tanto es un producto que cumple bastante bien con las condiciones que nos presenta. Además de esto, lleva una serie de vitaminas que van a hacer que al menos nuestros peces estén un poquito mejor durante ese proceso de aclimatación al nuevo agua que estamos introduciendo y que también puede fortalecer en cierta medida las defensas y el bienestar de nuestros peces. Junto con este producto, el Neo C, os traigo este de aquí que me lo enviaron porque es bastante interesante. En concreto este lo pedí para probarlo porque es el Neo Cap Complex. Es unas pastillas, aquí lo podéis ver, son unas pastillas que nosotros abrimos y echamos dentro del acuario. Son unos polvitos que lo que van a hacer va a ser este en concreto, el complex, elimina el cloro de nuestro agua, elimina los metales pesados y además contiene también nutrientes para las bacterias. Lo estoy mirando por aquí, pero va a ser que, pues eso es, productos beneficiosos para nuestra colonia bacteriana. Por lo tanto hace un trabajo de dos en uno, cada pastilla de estas son para 200 litros. Sí que es verdad que es un producto interesante para alguien que tenga un acuario grande, para un acuario pequeño a lo mejor no tiene tanto sentido, pero me pareció interesante. Esto es una cosa innovadora que oye, por probarla que no quede. Y la verdad lo estoy utilizando en el acuario en el mediano, son 100 litros, por lo que he hecho media pastilla, media cantidad de polvo que lleva en su interior. Cada vez que hago un cambio de agua y perfecto, no he visto tampoco ni amonio ni muerte bacteriana. O sea que eso es un buen punto a favor, como ya digo, yo hago el cambio de agua directamente del grifo. Así que cualquier producto de estos que no cumpla bien con su cometido podría provocar una muerte bacteriana bastante rápida. Y este pues ha cumplido bastante bien. Y es un producto interesante para los que lo queráis probar, por lo menos no he tenido ningún problema con este y yo os recomendaría que lo probarais. Es una forma diferente de añadir el anticloro a nuestro acuario y que la verdad funciona bastante, bastante bien. Un formato reducido, también es verdad que está muy bien porque con este formato reducido, bien un total de, en este, 30 cápsulas, que nos daría para 30 cambios de agua, es decir, casi para un año. Si hacemos un cambio de agua a la semana, pues tenemos un poquito menos de un año. Pero ya veis, con un paquetito, pues tenemos ya para todo el año perfectamente. Para 200 litros es menos y utilizamos menos, pues hasta 60 cambios de agua. Un montón. Lo siguiente, para continuar un poco con este tema de las bacterias y demás, sería el Neobooster. Yo lo tengo en formato grandote porque este lo gasto un poquito más. Este para mí, como veis, está ya usado de líquido que tiene por aquí. Este yo lo utilizo porque lo que va a hacer es alimentar a nuestras bacterias. Después de los cambios de agua, he hecho un poquito de esto. Sí que aquí recomienda que son un tapón de estos, que son 10 mililitros por cada 40 litros, pero yo hago, yo he hecho realmente un tapón por cada 80 litros, ¿vale? O sea, 10 mililitros por cada 80 litros, que es un poco mejor y me lo recomendaron que lo hiciera así, ya que es muy concentrado y la verdad es que muy bien. Este es un producto que no es tan imprescindible. Hay gente a la que gusta echar siempre estos alimentos para las bacterias después de los cambios de agua. Yo, es verdad que no siempre lo hago, pero, bueno, pues yo que sé, en general, bien. O sea, ya digo, no ha habido muerte bacteriana, eso nos indica que algo hace y funciona bien. Tampoco me he puesto a medir si tengo muchas más o menos bacterias y si están más fuertes que un toro o están debiluchas, como una gallina, pero me imagino que funcionar funciona. Es un producto de, o no creo que sea, uno de sus productos imprescindibles. Mi perro intenta morder el micrófono y no puede ser. Como digo, no es un producto imprescindible, pero es un producto que puede, que todos los que utilicéis algún tipo de acondicionador o no acondicionador, esto es más bien alimento para bacterias, puede veniros muy bien. Y un bote de estos, es que te digo, 10 mililitros por cada 80 litros viene, en este caso, un litro, por lo que tenemos mil litros, ¿vale? Nos va a durar un montón de tiempo este producto de aquí. Para continuar, antes de meternos con el laburado, tendríamos el Neo Booster Plant, ¿vale? Este es el Neo Booster Tropical y este es el Neo Booster Plant. Lo diferenciamos por el color, ¿vale? Este es azul y este es verde. Si sois daltónicos, pues en este pone tropical y en este pone plants, pero poco más vais a poder identificar. La diferencia es importante, ¿vale? Así que no os equivoquéis. Este es alimento para las bacterias y este es, vamos a decir que carbono orgánico. Seguro que os suena de otros productos similares. Carbono orgánico, además, nos va a ayudar a fortalecer, dicen, el color de nuestras plantas y su crecimiento. También funciona como una guicida, también funciona para matar algas. Yo lo estoy probando en el de 90 litros. Salió un poquito de alga filamentosa en la parte baja y ya se ha quedado gris. Es decir, que ya la ha prácticamente fulminado. Pero no lo he hecho directamente sobre el alga, sino que en la propia columna del acuario. Ese es un segundo efecto que ganamos con este, pero también es carbono orgánico. Es decir, que sirve para CO2 en el acuario, ¿vale? No es realmente CO2, pero sí que si no tenéis CO2 en el acuario os puede dar un pequeño plus, ¿vale? En el agua. No muy muy grande, pero sí que podéis llegar a notarlo, que crecen un poquito mejor las plantas, más color, un poquito más de densidad. O sea, que sí que es algo interesante para un acuario en el que no tengáis CO2. Si tenéis CO2, lo podéis utilizar como algicida echando la dosis que nos indica, que son un tapón de estos por cada 20 litros. Aquí sí que viene muy diluido, a mi parecer, y esto hace que se gaste bastante rápido. Pero bueno, funciona bastante bien. Es un producto que me ha sorprendido mucho porque sí que ha atacado a las algas y está evitando que el punto verde, por ejemplo, crezca por las rocas. Así que, oye, perfecto. También contra la diatomea está haciendo que desaparezca la diatomea con bastante rapidez. Así que es un producto que podéis probarlo con buenas perspectivas de resultados. Así que, muy interesante. El siguiente que tenemos sería el Neosolucion 1. Y algunos diréis, ¿te ha saltado el potasio? Sí, me he saltado el potasio. ¿Por qué? Porque por la cantidad que viene y la dosificación que tiene, creo que hay otras marcas que nos dan también potasio por menos precio. ¿Vale? Siendo sinceros, así. Sí. Entonces, por eso, el potasio creo que no es el punto fuerte a no ser que consigan concentrarlo un poco más para poder echar menos cantidad. Al final, el potasio no añade nada más que potasio. Y en ese caso, creo que sí que puede ser interesante otras marcas que con menos cantidad de líquido a un precio similar nos puede durar bastante más. ¿De acuerdo? Es ese el único motivo por el que no lo presento aquí. ¿Vale? Pero bueno, funciona. Es potasio y ya está. Pero ya digo, ese sería un poco el inconveniente. El Neosolucion 1. El 1, ¿vale? Sería el que contiene NPK. Contiene todo lo que sería el alimento de nuestras plantas. La dosificación, pues aquí dice que es una pulsación por cada 10 litros cada 3 días. Yo lo reduciría, ya dije antes que en otro vídeo, a un cuarto o un quinto de lo que nos dice aquí. Es decir, si hacemos una pulsación por cada 50 litros cada 3 días, sería perfecto. ¿Vale? Una pulsación cada 50 litros cada 3 días. Nos va a durar este botecito un montón de tiempo. Podemos luego aumentarlo si vemos que se ralentiza el crecimiento de las plantas. Pero ya digo que una pulsación por cada 50 litros iríamos muy bien. Y luego tendríamos el Neosolucion 2, que realmente no sé por qué le han puesto el 1 y 2. Y este es con el que tendríamos que empezar, que es el Neosolucion 2. ¿Por qué? Porque estos son los micros. Tiene hierro, tiene boro, tiene magnesio, tiene manganeso, tiene calcio, tiene etc. Con ese etc. pues tiene muchos más micronutrientes necesarios para el crecimiento de las plantas. ¿Dosificación? Pues yo diría que la misma que este. Una pulsación por cada 50 litros. Yo he empezado con este y al cabo del mes y pico ya me he pasado a utilizar los dos. Pero no empecéis nunca con el 1, aunque ponga 1, no sé por qué. Pero no empecéis nunca en vuestro acuario con el 1 porque vuestro acuario, si no, se va a resentir de algas muy rápido. Porque estáis dándole alimento a las algas antes de que vuestras plantas lo puedan absorber. Así que empezamos con el 2 y luego al mes, mes y medio, pasamos a utilizar el 1 y el 2. ¿Vale? Sería un poco la operación para evitar cualquier problema. ¿Vale? Creo que nada más. Son dos productos muy buenos que estoy utilizando y buena proporción. La verdad es que parece que va a durar la vida. Después de esto, ya nos vamos a otros dos productos que no son esenciales. Este es para las plantas, aunque se llame Neo Essence, no es esencial para las plantas, pero sí que nos va a dar un punch extra, un pegote, una buena patada de color. ¿Por qué? Porque favorece la absorción de los nutrientes de estos otros productos, sobre todo de estos dos, ¿vale? Por parte de las plantas. Entonces, le va a facilitar la absorción y además, todo lo que sobre, después de comer las plantas, lo va a desechar, lo va a descomponer para evitar que aparezcan algas. Entonces, va a hacer un poco, junto con este, la función de anti-algas. Este es más anti-algas, este es más para prevención de las algas en nuestro acuario. ¿Es esencial? No. ¿Puede ser que junto con el resto de cosas haga un beneficio interesante? Sí. Pero digo, no es esencial. ¿Vale? Entonces, yo es un producto que antes, por ejemplo, creo que es mucho más interesante. Estos tres. ¿Vale? O si ya tenemos CO2, podemos optar por esto. ¿De acuerdo? Ya digo, aquí hay que jugar un poco. No son productos excesivamente caros, eso es un punto a favor que tienen. Son, creo que unos 10 euros más o menos lo que vale este y este unos 20 euros o algo así. ¿Vale? No me hagan mucho caso en cuanto a los precios porque si veis este vídeo dentro de tres años, a lo mejor han cambiado los precios. ¿De acuerdo? Pero, más o menos, es el rango en el que se mueven. Por lo tanto, hace que esto si te dura, pues un montón, ¿vale? Este va a durar un montón porque es un taponcito de estos por cada 60 litros. O sea que es que dura un montón. Y este sí que va a durar un poquito menos que los anteriores. Y ya como último producto a comentaros sería el Neoclean. ¿Qué diréis? ¿Qué hace el Neoclean? Por limpia. ¿Vale? Bueno, este lo que hace es que nos va a quitar toda esa partícula que queda suspendida en el agua y se va a ver agua cristalina. Tan, tan cristalina que si lo echáis y no os dais cuenta, a las dos horas vais a decir, no hay agua en mi acuario. Os lo juro. Es un producto que a mí me ha parecido una pasada. O sea, esto echarlo después de un cambio de agua hace que un par de horas después el agua se vea completamente, completamente cristalina. Y uno de los buenos puntos que tiene, en comparación con otros productos similares, es que no coagula la suciedad para que luego se le atraiga el filtro. Sino que la descompone. No me preguntéis cómo, pero funcionar funciona. Este producto no es ni muchísimo menos, ni muchísimo menos esencial ni necesario. Pero, si podéis, yo os recomiendo que lo probéis. Porque vais a flipar. Sobre todo en acuarios grandes, con mucha densidad de plantas, con mucha madera, roca y demás, como este de aquí. Vais a ver cómo el efecto hace que el agua desaparezca. O sea, es una locura. Pero, este es el producto que más me ha sorprendido porque veis al instante que funciona. O sea, veis, no es el instante, pero unas dos horas, veis cómo, pum, de repente el agua cristalina. Una pasada. Pero, ya digo, no es esencial. ¿Vale? Si queréis que el acuario se vea bonito, pues lo podéis probar. ¿Vale? Me parece interesante. Es un producto, ya digo, que me parece que está muy bien desarrollado. Está muy bien hecho y funciona. Más de los pocos que podemos ver que funciona en unas horas. Entonces, bueno, pues oye, daos ese caprichito y ved que funciona todo lo que queráis ver en el acuario, pues mucho más cristalino. ¿Vale? Y los que penséis que el acuario ya está cristalino, probad, echarle, probadlo porque os va a sorprender como de repente el agua cambia. O sea, cambia. Es una pasada. ¿Vale? En vídeo no lo puedo enseñar. O sea, en vídeo no lo vais a ver bien. Os voy a intentar poner una prueba para que veáis cómo funciona. Pero no creo yo que se vaya a terminar de ver muy bien el efecto. Porque al final en la cámara no es tan fina ese detallito de... Es muy poco, ¿vale? Pero bueno, que se ve muy bien. Aquí tenéis un poco la gama que yo utilizo. Me faltan algunas cosas, lo sé. Pero estas son las esenciales para un acuario plantado. Como he dicho, el único que yo en mi caso he descartado ha sido el potasio por el motivo que al final lo iba a gastar muy rápido. Y creo que hay otras marcas que lo ofrecen mucho más condensado. Y en este caso, pues bueno, se queda un poquito más diluido y no creo que tenga tanto beneficio el coste que tiene con el tiempo que te va a durar un acuario grande. ¿Vale? Un acuario pequeño puede que sí que tenga más sentido porque además con este tipo de dosificación es súper fácil y rápido añadirlo. El potasio también va incluido en este. ¿Vale? En el... Sí, en el 2. ¿Vale? ¿En el 2? No, perdón. En el 1. ¿Vale? El potasio también va incluido en el 1. Por lo tanto, una vez que ya utilizamos el 1, yo creo que no es necesario. Yo por ahora no lo estoy añadiendo y no estoy viendo carencias de potasio. Y bueno, estos son los productos. No sé, decidme qué os parecen a vosotros. Si los habéis probado, pues dejadme en los comentarios cuál ha sido vuestra opinión con respecto a alguno de estos productos. Si queréis probarlos, pues nada, también dejádmelo en los comentarios. Y si queréis añadir cualquier cosa o queréis que pruebe algunos otros productos, sean de esta marca o sean de otra, me lo decís en los comentarios y lo intento traerlos al canal y enseñaros sus beneficios, si los tiene o sus desventajas en el caso de que tenga alguna. Así que bueno, si os gusta este tipo de vídeos donde hago pequeñas reviews, aunque creo que ha quedado un poquito, ha quedado un poquito larga, pero si queréis que haga más reviews de producto, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Darle un buen like a este vídeo, suscribiros al canal y dejadme en los comentarios qué otros productos queréis ver por aquí en Peces House. Nos vemos. Hasta el próximo vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.